Hay un buen aplauso, seguimos guanacheando Caminando, todo el mundo me saluda con respeto y aspiración Cuidarte bien, que por ahí te andas pelando Y me hiciera que entrego con gran preocupación De tu vecino que se encuentra llenado Por haber robado el cumbito que ha olvidado a su creación Y me sopro porque no, no da tu compadre Te vas a hacer como me ha perdido su sabor No, no, tranquilo porque me dice la gente Que me dormí diferente, si tú quieres que soy Yo no soy tan parada para que me venga gordo Yo no soy tan parada para que me venga gordo Yo no soy tan parada para que me venga gordo Y que pa' que tú te haces y aquí la boca soy ya Dígame la clave que yo tengo panada Me sobra sentimiento, me sobra tu familia para hacer lo que me venga Yo te lo explico, tú no lo entiendes Yo sé qué voy a hacer contigo Yo no soy tan parada para que me venga gordo Yo no soy tan parada para que me venga gordo Dime pa' que tú te haces y aquí la rumba soy yo La rumba la traigo yo Eso dicen los pegueros Tanto pa' ti, tanto pa' mi jugar Y también pa' donde te veo No se trata de competir Y apostar por ser mejor Tanto pa' que me venga gordo Tanto pa' que me venga gordo Tanto pa' que me venga gordo Y el dueño del Tres Mago Si te metes conmigo en la tierra A ti te buscas un trapo mismo Porque a mi mi tierno de Cuba Que se levanto balas y me dicen que te adentro A que no divinas llego a divinas que llego Soy tu pesadilla El dueño del Tres Mago Me tranquilices ese gineo Me pido y te relajes Porque yo soy un ticolón Con miedo y el poder de país A que no divinas A que no divinas que llego Soy tu pesadilla El dueño del Tres Mago Con mucho amor para darte Te llevo en mi pecho con una melodía Mami El dueño del Tres Mago ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Malos arriba! Todos son enamorados Soy tu pesadilla El dueño del Tres Mago Soy tu pesadilla El dueño del Tres Mago El dueño del Tres Mago Soy tu pesadilla El dueño del Tres Mago Me la vas a estar inmigrando Con el citado de mi hache natural Quiero hacerla viva ¿Quién lo diría? Mi momento creo que va a cantar Incluso Gaya Culepa Gaya Culepa Gaya Culepa Si yo pido mi vida tranquilo Y nadie me puede parar Dicen que... ¡Gaya Culepa! ¡Gaya Culepa! ¡Gaya Culepa! Cuando me pido... ¡Gaya Culepa! 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 Calla tu lengua, calla grande Y tú has sido, sigo, bajante Un paso de gigante Calla tu lengua, si no quieres luchar Calla su lengua, calla Hay luchas, luchas y no pares Nunca te lo he convencido Ahí na' más señoras y señores Que la rosa que se vale Con la manito bien arriba que se vale Ahí na' más Si eres de Cuba, de cualquier parte del mundo, mira Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar Tú dices a mí, nadie me puede parar Oye, como dice mi doctor A mí nadie me puede parar Me vivo mi vida, tranquilo, metido en mi canal A mí nadie me puede parar Se que está en mi vida, me pide, me pide ver mal A mí nadie me puede parar A mí nadie me puede parar, yo voy a llegar A mí nadie me puede parar Nadie me puede parar, yo voy a llegar A mí nadie me puede parar Calla tu lengua, calla tu lengua Si yo sigo, 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 salarte Un paso de girarte Calla tu lengua, calla tu lengua Nadie me puede parar, calla tu lengua Si yo sigo, sigo, salarte Un paso de girarte Oye, no me dejan que volar acá, bailando a los puntos para acá No me pones en la tierra, repito, el chimoso para allá, el orgulloso para allá Oye, no me dejan que volar acá, son muchos años trabajando Le lleno a chalos de un destino, para la brevia, para la brevia a los pies Y me digan que no me acuerdes, y me digan que no me acuerdes Y con cien, con cien, con cien, con cien. Jesús, que paso que digas que hay tú, señores, buenas noches Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar tu audiencia Nadie me puede parar Oye, como dice mi coro, nadie me puede parar Cállate tu lengua Nadie me puede parar Cállate tu lengua Nadie me puede parar Dice coro Cállate tu lengua Nadie me puede parar Chismoso para allá, envidioso para allá Oye, no vuelvo ya que gola Cállate tu lengua Si tú quieres bailar A mí nadie me puede parar Repito, mira, mambo, oye La melodía de la mano otra vez Vamos para allá Cállate tu lengua Cállate tu lengua Cállate tu lengua Sigo, sigo para adelante Con brazo de gigante A mí nadie me puede parar Repito, mira Cállate tu lengua Meto a la tabla, meto a un invento, ¿cómo es? ¡Calla tu ley! Y si te pide contigo en la tierra, no me pongo a tremendo problema Con el apoyo de Chacó, ocho, uno, dos, a la... ¡Un, dos, tres! ¡Calla tu ley! ¡Ay! Con el apoyo de Chacó, ocho, uno, dos, a la... ¡Oye, a mí nadie me puede parar! ¡Calla tu ley! ¡Ay! Con el apoyo de Chacó, ocho, uno, dos, a la... ¡Calla tu ley! ¡Calla tu ley! ¡Llego así, yo sigo para adelante! ¡No paso! ¡Usted! ¡Qué! ¡Y yo no oigo qué! ¡Calla tu ley! Mi gente de Finlandia, che, mucho che, mucha cobanía linda ¡Mano pa' arriba otra vez, mira! ¡Calla tu ley! ¡Dice qué! ¡Nadie me puede parar! ¡Repite otra vez! ¡Calla tu ley! ¡Mira! ¡Ah! ¡Nadie me puede parar! ¡Ustedes solos! ¡Calla tu ley! ¡Ay! ¡Con el apoyo de Chacó, ocho, uno, dos, a la... ¡Calla! ¡Ey! ¡Con el apoyo de Chacó, ocho, uno, dos, a la... ¡Calla! ¡Calla tu ley! 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 ¡Calla tu ley!